hola cómo están bueno y ayer no solamente vimos cómo se llevaron detenido a nicanor volarte hermano de ina volarte así como también a su abogado mateo castañeda y a otras personas consideradas parte de esta organización criminal los huayques en la sombra en donde se dice que el cabecilla de esta organización criminal étnica nor volarte por estos nombramientos de prefectos y sus prefectos a cambio de dinero y por estos pedidos de recolección de firmas para impulsar su partido político bueno aparte de esta noticia importante también la fiscal suprema de la espinosa presentó denuncia constitucional ante el congreso de la república contra la ex fiscal de nación patricia benavides y la congresista patricia chinos una denuncia muy importante en el caso de patricia benavides esta denuncia constitucional es por la comisión de los delitos de peculado doloroso agravado y en el caso de patricia chinos es por presenta cómplice primaria de la comisión del delito de peculado doloroso agravado en agravio del estado bueno esto tiene que ver con una denuncia que presentó patricia chinos ella presentó una denuncia penal a del ministerio público por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados de la tercera sala constitucional de la corte superior de justicia de lima quienes declararon fundada una medida cautelar a favor de la junta nacional de justicia para que se suspenda el debate del informe final en la comisión de justicia del congreso que recomienda recomendó la remoción de los miembros de el de esta junta bueno efectivamente como ustedes saben el congreso tenía como objetivo remover a los miembros de la junta nacional de justicia y cuando emprendió esto cuando se estaba debatiendo este informe final en la comisión de justicia los miembros de la junta nacional de justicia presentaron una medida cautelar que salió a favor unos jueces fallaron a favor de la junta nacional de justicia entonces patricia chirino no que al vida por esta medida cautelar a favor de los jueces de los magistrados de la junta nacional de justicia que habían conseguido no que se suspenda el debate en la comisión de justicia entonces patricia chirino presenta una denuncia penal acusando los de prevaricato a los jueces que habían fallado a favor de los miembros de la junta nacional de justicia y se sabe de que eso se hizo en coordinación con la organización criminal de patricia benavides del ministerio público no se pusieron a los fiscales que iban a recibir la denuncia se tramitó la denuncia rápidamente en poco más de dos horas imagínense poco más de dos horas de forma célebre se hizo el trámite de la denuncia e incluso esta denuncia la hicieron miembros de la organización criminal de patricia benavides gente que trabajaba para ella y le presentaron esto la denuncia ya hecha a patricia chirino para que ella la presente o sea ni siquiera lo hizo patricia chirino directamente ella actuaba como una mandadera de patricia benavides se dan cuenta de esa forma es como se presentó esta denuncia penal ante el ministerio público por prevaricato contra estos jueces que fallaron a favor de la medida cautelar de los miembros de la junta nacional de justicia que pedían en ese momento que se suspendiera el debate del informe final en la comisión de justicia que recomendaba remover a los miembros de la junta nacional de justicia como sabemos después se lograron su cometido porque esto se debatió en la comisión de justicia después se puso no fue aprobado en la comisión de justicia se puso a debatir en el pleno no pudieron remover a todos los miembros pero removieron a dos de ellos a inés tello y aldo váquez ellos presentaron una medida cautelar que les salió a favor para que sean repuestos se suspenda la inhabilitación del congreso y sean repuestos que sucedió ustedes saben el tribunal constitucional en manos de la derecha conservadora falló pidiendo que se deje sin efecto la suspensión de la inhabilitación de inés tello y aldo váquez de tal manera que el tribunal constitucional no con este fallo le daba la razón al congreso y quedaban inhabilitados inés tello y aldo váquez a pesar de que en realidad este proceso sigue porque todavía tiene que producirse la corte suprema por eso que se denuncia que el tribunal constitucional actuó de forma ilegal violando la constitución no puede intervenir en un proceso que sigue en curso o sea que si bien ahora es no están en la junta nacional de justicia en este día lo más que todavía falta el fallo de la corte suprema y muchos esperan que la corte suprema de un fallo no acorde a la legalidad y por tanto que falle a favor de la reposición de inés tello y aldo váquez que fueron inhabilitados por el congreso sin respetar el procedimiento parlamentario recuerden eso y no respaldado esta inhabilitación por el tribunal constitucional repito interviniendo en un proceso en curso a lo que va contra la ley bueno las consecuencias de eso ustedes ya saben en la junta nacional de justicia tenía que ratificarse no a los jefes de la ompe de la reniec se puso a votación la ratificación de piero corbetto no tan odiado por la derecha conservadora que no acepta el resultado electoral del 2021 que denuncia que castillo ganó con fraude sin tener una sola prueba bueno precisamente no al no estar estos dos miembros sin estrelló y aldo váquez bueno solamente consiguieron cuatro votos de cinco que necesitaban falló en contra no que falconi que como ustedes saben es un hombre que tiene llamadas con inostrosa de los cuellos blancos es decir tiene llamadas con el hombre del fujimorismo en el poder judicial así como tenía el fujimorismo a chavar y el ministerio público tenían inostrosa en el poder judicial para buscar blindar a queico bueno ese que falló en contra no de ratificar a corbetto tan odiado por el fujimorismo tenía llamadas con inostrosa no aliado de queico y aparte no que él que habían así ha sido elegido miembro de la junta nacional de justicia en el 2019 pero por haber dicho de que le correspondía un bono por haber si por haber estado en un colegio militar cuando en realidad ese bono se le dan a los que han hecho servicio militar a cuartelado no cosa que él no había hecho por eso no lo sacaron del cargo pero después este tribunal constitucional el mando del fujimorismo lo puso otra vez en la junta nacional de justicia y que hizo bueno actuó en defensa de los intereses de el fujimorismo entonces finalmente no puse no se pudo ratificar a pedro corbetto en la bombe y la derecha no logró lo que tanto quería la derecha conservadora sacar a corbetto y ahora amenazan que el siguiente salas arenas al cual odia simplemente por haber declarado a castillo como ganador de las elecciones y eso es una muestra de cómo avanza esta derecha conservadora con su objetivo de capturar la ombe y el jurado nacional de elecciones para querer robarse las elecciones saben que no pueden ganar limpiamente y por eso quieren intervenir estos órganos del sistema electoral pero a pesar de eso la fiscal del espinoza presentó esta denuncia constitucional contra patricia chirino y patricia benavides ahora eso se tiene que ver el congreso ese es el otro problema porque ustedes saben la derecha domina el congreso entonces bien difícil que puedan aprobar estas dos denuncias constitucionales hay gente ahí en el congreso que defiende a patricia benavides y ya me hablan de patricia chirinos pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante pero esta es la otra noticia importante el día ayer aparte de la detención de nicanor volvarte de mateo castañeda y otras personas más miembros de esta organización criminal los wey que se en la sombra que como ustedes saben no tina volvarte quise impedir que se quiera la detención de su hermano y se la acusa que junto con su abogado mateo castañeda no quisieron no blindarlo a nicanor volvarte buscando un acuerdo con harvey colchado pero no todos estos intentos para querer brindar a nicanor volvarte que fracasaron y fue detenido en canal volvarte como mateo castañeda mateo castañeda el día ha salido a decirlo de que en realidad él fue sembrado así dice él fue sembrado por harvey colchado a través de carlos morán el ministro del interior de vizcarra lo sembraron para hacer un encuentro en una cevichería bueno según la información que se tiene es que el contacto al ministro carlos morán para acercarse a colchado ahora dicen que hay grabaciones es el tema hay grabaciones entonces si en la grabación se escucha a mateo castañeda ofreciéndole a harvey colchado que no van a pasar al retiro o que se va a quedar en la diviac o como creador del equipo especial a cambio de que se blinde a nicanor volvarte entonces así fue la verdad de que harvey colchado te llamó y tú fuiste si tú ofreciste eso entonces y es que hay una grabación de eso es una prueba ahora según dice harvey colchado no le hizo creer a mateo castañeda de que él está dispuesto a aceptar un trato con él eso es algo que yo me llama la atención porque yo porque simplemente colchado dijo que no yo no puedo aceptar eso supuestamente era una estrategia pero ya le he dicho como harvey colchado en su momento estuvo con patricia de navides igual que marita barreto cuando juan en pared con el congreso para tumbar a castillo y después harvey colchado y marita barreto tomaron distancia la prensa pone harvey colchado como un hombre dependiente a marita barreto también pero ellos están parametrados con patricia benavides que cumplía el papel de punta de lanza de los golpistas del congreso entonces así como harvey colchado cambió yo me pregunto harvey colchado dijo según información no dio entender que aceptaba este acuerdo con que con mateo castañeda para brindar a nicanor volvarte como estrategia como dice la información o es que inicialmente si estaba dispuesto a transar a acordar con mateo castañeda continúa volvarte para brindar a nicanor y después se dio cuenta que no le convenía o que esto se podía descubrir de que su situación se iba a complicar si es que esto se llegaba a saber y después harvey colchado dijo sabes que no mejor te denuncio esto y digo de que yo me hice pasar como agente encubierto y les hice creer no que aceptaba el trato para hacerlos caer yo creo que se tiene que investigar bien esto porque yo digo harvey colchado simplemente pudo haber ido a la reunión lo grababa pero decía que no no acepto en todo caso si hay una grabación de esas conversaciones que vieron en la cevichería que las muestren que las muestren para ver cómo se hizo conversación pero bueno eso es pues lo que sucedió lo que se dio a conocer el día de ayer bueno espero que les guste este vídeo me gustaría que lo comenten que le den like que se suscriban al canal y en la descripción dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales estoy en facebook en twitter en instagram y en tiktok nos vemos